¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Estas son las dos preguntas que se realizan operadores económicos, empresas constructoras, bancos, financieras, sobre el Gloria Gate, sobre el escándalo de los cuadernos. ¿Hasta cuándo va a seguir investigando Claudio Bonadio? ¿Hasta dónde va a seguir investigando? En muchos temas en el Lava Jato, que empezó con una investigación y tuvo 52 fases. 52. Y descabezó al establecimiento económico y al establecimiento político de Brasil. Se promete que van a tener que declarar 91 intendentes, por lo menos media docena de gobernadores. Algunos temen que llegue también hasta los negocios del macrismo. Por eso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Dónde? Sorprendió este fin de semana una versión salida del propio juzgado de Claudio Bonadio diciendo que a fin de año se llama a juicio oral. ¿Qué significa esto? ¿Y qué hay que terminar ya? No falta mucho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Vamos a investigar a todos los concesionarios? Todos. ¿Es ferroviarios, de puertos, de vías navegables, de terminales aéreas, del sector eléctrico, del sector gasífero? ¿A todos? ¿Vamos a investigar a sus socios? ¿Vamos a investigar a todos los bancos? ¿A todas las mesas de dinero? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Esa es la gran pregunta. Son las dos grandes preguntas de aquellos que son del círculo rojo. Un círculo rojo que cree que esta es la venganza de Mauricio Macri porque no lo apoyaron durante estos dos años y medio de mandato. Y la verdad, que algo de razón tienen.